El secretario de la Función Pública de México, Virgilio Andrade, participó en el encuentro Gobernabilidad para el crecimiento con equidad en América Latina y el Caribe, organizado por el Banco Mundial en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, para discutir la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Durante el encuentro, el funcionario destacó la importancia del sistema de gobierno abierto que se puso en marcha en el país. Afirmó que la corrupción y el abuso del poder y del dinero provocan suspicacias e hipótesis negativas, lo que explica que, de acuerdo con una conclusión de los países que integran el G20, el 60% de los ciudadanos tengan determinados grados de desconfianza en su gobierno. Sin embargo, precisó que en México la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha promovido el liderazgo efectivo y transparente para impulsar reformas que no se habían podido concretar, lo que limitaba el desarrollo y el crecimiento económico del país. Con información e imágenes de Cecilia González, enviada en Uruguay, Notimex.